Estuvimos caminando por las montañas. Ahí estuvimos tres días sin comer, sin tomar ni un líquido. Son voces de niñas y niños que han experimentado situaciones difíciles y peligrosas en la ruta migratoria y que lo expresan así como lo sintieron y así como lo vivieron. Y aunque migrar es un derecho para todas las personas, ¿qué sucede cuando es un niño o una niña la que tenga que acompañar a sus padres, familiares e incluso sin compañía en ese viaje? En las diferentes facetas de la migración no sabemos si en el momento de tomar la decisión las familias le consultaron a los niños y las niñas, que qué pensaban de eso, que si querían hacerlo, que si tenían otra opción. No fue consultado, simplemente le dijeron nos vamos y nos vamos. Ella es Ludin Caballero Chávez, directora de Incidencia y Fortalecimiento Institucional de la organización Save the Children. Para Ludin, la niñez migrante se expone a diferente vulneración de derechos. Un no es ese que mencionaba, probablemente no fueron consultados y solamente tuvieron que aceptar lo que decidieron los adultos. Esta decisión conlleva otras situaciones que, como dice Ludin, abre la ventana a otra vulneración de derechos, como la salud y alimentación. El derecho a la salud, el derecho a un resguardo, el derecho a una cama limpia, con sábanas frescas, comidita caliente. Que pareciera que esto solamente está pensado para los niños y niñas que quedan en su hogar y no necesariamente los niños que van en ruta migratoria. Fuimos caminando por las montañas. Ahí estuvimos tres días sin comer, sin tomar ni un líquido. Pero esa es solo una forma de violación de derechos de las niñas y niños que migran. Hay otras situaciones graves que podrían poner en riesgo su integridad física. A pesar que hay refugios o lugares de paso que apoyan a las personas en movilidad humana, algunos no tienen las condiciones adecuadas para la atención de niñez migrante. Y esto les hace más vulnerables ante grupos delincuenciales. A creer en los engaños de otras personas para extraerlos del grupo familiar con el que miran y llevarlos a sus motivos o las intenciones de explotación que tengan con la niñez. Entonces el niño y la niña tienen más esta actitud de creer en personas que les pueden estar engañando para fines perversos. Pero hay más. Ludin habla que cuando un niño o niña es detenido en el país de destino, se enfrenta a otra situación complicada, como es el no saber el idioma, impidiéndole expresarse adecuadamente y, por tanto, aumentando daños emocionales. Donde lo entrevistan sin el apoyo de una trabajadora social o de una psicóloga o cuando el niño no conoce el idioma del país de destino y está en aquellas oficinas de inmigración con poca asistencia para poder responder correctamente a las preguntas que se les hacen. A veces sí hay traductoras, personas que traducen, pero probablemente no dominan bien el idioma e incluso los regionalismos del país y el niño puede dar respuestas que no le favorecen en función de que no entendió bien la pregunta. Entonces esto puede ocasionar que se dicten medidas respecto a la niña y al niño que está siendo entrevistado que no constituyen su interés superior. Entre ellos, una mujer y un niño pequeño. El peligro para ellos es real. Dos personas, incluyendo un niño de tres años, se ahogaron esta semana luego de ser arrastrados por la corriente del río. Pero después de un viaje de casi 5.000 kilómetros, aceptan el riesgo. Una vez nos intentaron secuestrar. Fue enfermarme. Sufríamos por comida y que el pollero nos dejó botados. La verdad fue muy difícil. Todo lo que pasamos. Los daños psicológicos de niñas y niños que pasan por esta situación son evidentes y duraderos, precisamente por ser una de las poblaciones más vulnerables. Ellos pueden experimentar ataques de pánico. Pueden también ellos volverse o tener reacciones negativas hacia las muestras de cariño de otra persona. O sea, porque muchos de ellos pueden ser abusados en el camino. Y a veces la gente no se explica por qué. Si antes era así, hoy es de otra forma el niño. Cuando estabas en El Salvador hablabas y aquí no hablabas. O cuando antes de irte para allá y si has retornado, ¿verdad? Hablabas con todos y jugabas y hoy no jugas. Es porque los niños, aunque no hayan sido directamente quizás abusados, pero sí han escuchado todos los problemas y han visto todos los problemas que se han dado en el camino. Quien habla es Cruz Calles, coordinador nacional de la Pastoral del Migrante del Sínodo Luterano Salvadoreño. Calles manifiesta que la niñez que ve tantas situaciones durante el trayecto tiene trastornos de estrés postraumático y eso se debe trabajar para que puedan superar lo vivido. Sienten la impotencia, o sea, ellos no tienen cómo defenderse ante las adversidades, les toca que someterse básicamente. Entonces, eso puede dar que los niños después sean muy herméticos, muy introvertidos, porque así lo vivieron en el camino, en el proceso. Les cuesta salir de eso. Despierta, llorando, gritando, tira los pies, los manos y llorando, llorando, llorando. Dejan marcado nuestro corazón porque aún superándolas siempre nos acordamos y siempre nos duele. Para minimizar los impactos negativos de esta realidad, la organización Save the Children desarrolla programas que van encaminados desde la prevención, el acompañamiento a quienes van en la ruta migratoria o en los casos cuando son retornados o retornadas. Trabajamos en la prevención de la migración, pero también, como sabemos que hay flujos de personas que van a migrar, independientemente tengan acceso o participación en programas, ya van en los flujos poblacionales. Entonces, trabajamos con las instituciones que les atienden en el trayecto. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, trabajamos con la Gerencia de Atención Integral a la Persona Migrante, que es la CAMI, justamente fortaleciendo la capacidad y competencias y también los recursos con los que cuenta la GAMI, para que niños y niñas que vienen en tránsito, probablemente pasando por el territorio nacional para llegar a otro país, cuando sean captados por estas instituciones, los funcionarios les den una atención con enfoque de derechos de niñez. Sí he participado en las actividades de Save the Children. Hemos hecho muchas actividades. La actividad que más me ha gustado es la de mis derechos. Me gusta mucho también pintar. Es mi actividad favorita. Es muy buen apoyo que los vienen a dar a nosotros a CABA porque los distraen de todo. Quisiera ser una doctora. Independientemente de la condición migratoria que está un ser humano, siempre es sujeto de derechos y que tiene la potestad de demandarlos y de las instituciones de proveer.